Hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador me encuentro acá en la plaza pública de acá de Chirilagua he venido nuevamente con otro video más para llevarle siempre la información de acá de cómo va las actividades ya vemos acá el avatar ya casi está listo para la armadurilla mañana primero de diciembre comienza ya las actividades de la alegría acá en Chirilagua como se puede ver también acá hay otro fuego más acá tenemos la parroquia ya comenzaron la feria ya va ya la comenzaron aquí con Julito ya comenzamos la feria con nada estamos eso estoy viendo que ya están con todo ya mañana primero le guimos más primero dio verdad entonces vamos a estar vivos porque con la guaya de resorte uno anda brincando no con esa no hay tarde no hay accidente allí se habitan los accidentes cabal pues como vemos acá los señores ya cafeteándose si hombre aquí vemos la fuente de la agua no aquí le vamos a poner como se llama el en el perfil le vamos un filtro le vamos a poner un filtro para que se miren bien elegante ya con el filtro se van a ver bien muchachos jóvenes con chesculeros de rinco allí con la frija y aguada que no se repara no wey están jóvenes todavía ahora existe la pastilla de la viagra eso sí verdad un solo paro cardíaco cabal cabal pues como vemos acá ya está la viniendo las alegrías estamos 30 de noviembre ya para un día de la para estrenar ya el primero de diciembre nos encontramos acá en la feria acá vemos los fuegos ya está pagado para todo el mes acá podemos ver ya los caballitos armados para los niños acá están las ventas que vienen acá a la feria de chirilagua acá podemos ver ya toda la plebe armando la chicagua ya mañana primero de diciembre comienza la alegría acá en chirilagua acá podemos ver todas las ventas que ya están listas para partir de mañana comienza la feria acá en chirilagua acá se pueden ver ya los caballitos preparándose para mañana y acá tienen el gusano ahí están ya con todo armando la chicagua rápido rápido van armando todo acá porque a partir de mañana comienza la alegría acá en chirilagua a partir de mañana primero de diciembre comienza la alegría como les repito acá están las ventas acá está el barco ya armado listo para mañana con luces y todo para todas las personas que no pudieron venir este año acá a chirilagua pues van a poder verlo en video como viene acá vemos ahora las tiendas más protegidas y acá están los tipos de jóvenes que vienen a divertirse a la plaza puros muchachos jóvenes de acá de la plaza pública ajá para que sí porque esta está llorando mira como le hace ay dios porque llora vamos a apagarle un enfoque hacia la esquina no hombre a que leen ay dios la chica a cabal tal vez va quítesela está con todo otro mapa se necesita la revancha no pero aquí está ahí tienen ya el basurero eso es lo bueno mira proteger la plaza pública cabal cabal hey va a llorar mi amor ¿cuál es el negocio tuyo? ¿cuál es el negocio tuyo? ¿ese que está ahí? ah todo ese negocio que tiene ahí va sí todo comida cernera licuado todo háblenles ahí pues mándales un mensaje que es lo que venden para que cuando venga la plaza ahí grabame ahí ¿qué es lo que venden ahí? ahorita ahorita por el momento solo bebida licuado cerveza y todo lo que hay comida desayunas almuerzo y cena desayunas almuerzo y cena sí y referencia estas son las que tiene trabajando ahí no ellas no son ellas no son aquellas y las otras son que vienen ah ya en la mañana vienen dos va pues oche cuídese mucho todos bailamos bueno pues les voy a dejar este video hasta acá voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador